Sábado 11 de febrero de 2017, 4 de la tarde aquí en España, 10 de la mañana en Panamá y comienza una nueva vida deportiva de Julio Deli Valdés. Desde hoy es el técnico del Málaga Juvenil. Deli sigue siendo el máximo goleador en primera división del Málaga Club de Fútbol. Credenciales históricas con las que era casi imposible decirles que no cuando le vinieron a buscar. Ya había concluido sus estudios para ser técnico en Europa, todo listo para arrancar la nueva aventura. Sus nuevos jugadores tienen entre 16 y 19 años. Es la máxima categoría de juveniles del fútbol español, pero aquí las gradas no están repletas de aficionados. Los apartamentos que rodean el campo no están llenos de público expectante. Y hasta el palco de autoridades es un recinto modesto. Deli Valdés ha estado con sus nuevos futbolistas apenas una semana antes del debut. Los conoce, pero no con la perfección y el detalle que otorga la convivencia continuada. El primer tiempo de su primer partido fue un acoso constante de la portería rival. Pero sin el premio del gol. Segundo tiempo. El Málaga sigue atacando. Deli introduce cambios. Uno de ellos, la entrada del joven Bonilla, iba a ser definitivo. Bonilla marca el gol de la victoria merecida pocos minutos después de ingresar en el terreno de juego. Uno a cero y a sufrir hasta el final del partido. Con esta victoria, la primera con Deli Valdés como técnico, el juvenil malagueño sigue siendo segundo de su grupo. Y sueña con meterse en la liguilla de campeones de primavera. Y este es el banquillo. Esta es la nueva casa de julio. Enhorabuena porque siempre empezar ganando es lo ideal para un entrenador. Gracias, gracias. Sí, la verdad que sí, siempre es importante ganar cuando es el inicio. Pero se ha sufrido, se ha sufrido porque hemos tenido un partido como para terminarlo más tranquilo, no sufrir tanto. Oye, lo que te he visto es muy didáctico. Te he visto que hablabas con los jugadores que salían, les daban muchas instrucciones. Pero además durante el partido me he fijado que te volvías mucho a los que estaban aquí en el banquillo. Claro, porque eso es lo que hace un entrenador de la academia, eso es lo que hace un entrenador de un equipo juvenil. Entrenas y enseñas. Prácticamente, prácticamente. En el banquillo cuando me dirijo a los jugadores es que prácticamente también observen lo que están viendo en el entrenador de juego. Recordarles la cosa que hemos entrenado durante la semana y que se están dando en el partido. Porque ellos en cualquier momento van a estar en el entrenador de juego. Y esas indicaciones previas ya les van a servir para cuando ingresen, los tengan entre comillas las más fáciles. Pues ya lo saben, por lo tanto, todos los aficionados panameños. A partir de ahora hay que seguir al Málaga Club de Fútbol Juvenil de División de Honor. Esto es el grupo cuarto de la División de Honor de Juveniles en España. Porque aquí hay un panameño muy importante en esta ciudad y también muy importante allí. Así que todos a partir de ahora de la Academia, porque él es un nuevo académico. Aquí en Málaga, a la cantera, a las fuerzas jóvenes le llaman Academia. Mucha suerte, Julio. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Javier. Hasta siempre.